El expresidente de Israel y Premio Nobel de la Paz, Shimon Pérez, seguía el miércoles en estado crítico pero con una ligera mejoría, luego que el martes sufrió un grave accidente vascular cerebral. De vez en cuando el señor Pérez está consciente, está despierto. Estamos tratando de reducir la sedación para evaluarlo y esa es una buena señal. El traslado del político israelí a un hospital cercano a Tel Aviv coincidió con el aniversario de los Acuerdos de Paz de Oslo, por los que Pérez recibió el Premio Nobel de la Paz, junto con el exprimer ministro israelí Yitzhak Rabin y el expresidente palestino Yasser Arafat, ambos fallecidos. En enero pasado, el exmandatario de 93 años fue hospitalizado en dos ocasiones por problemas cardiovasculares. Entre sus dos ingresos afirmó que quería volver al trabajo y seguir sirviendo a Israel. Presidente de 2007 a 2014, Pérez ha ocupado prácticamente todos los cargos de alto nivel en Israel y ha estado presente en la escena política desde la creación del país en 1948.